El llevar la custodia compartida de tu hijo con tu expareja puede ser un reto sumamente interesante y más cuando están involucradas fechas importantes como por ejemplo el Día de las Madres. En Alemania la custodia compartida es 50-50, pero en vista de que mi ex marido es sumamente workaholic, entonces él ve a su hija cada 15 días. Y este fin de semana, que es el fin de semana del Día de las Madres, le toca a mi hija con él y me toca a mí dejar de pasar el Día de las Madres con mi hija. No es una cosa nada sencilla, pero ahí es cuando toca fluir con el proceso y que es lo que te recomiendo yo que hagas cuando te suceda esto con el Día de las Madres, con Navidad, con fin de año, con alguna fecha importante que tu hijo tenga que estar con el otro padre, que son solo fechas, que lo importante es que tu hijo se sienta cómodo. Yo no le voy a decir a mi hija, no, pero es el Día de las Madres, ¿cómo vas a ir con tu papá? No, ella tiene dos semanas que no ve a su papá y ella tiene planes con su papá. Y la adulta soy yo, así que toca fluir y confiar.